...con pelota parada, con tiros de larga distancia, hasta aquí es el dominador del partido. Cabezazo de Castaño, viene jugando ahora para Astudillo. ¡Gol! ¡Alba Racín! ¡Gol! Allí va Jiménez, jugando con Oga. ¡Gol! ¡Gol de Central Norte! Fabio Jiménez con la derecha, con la de palo le pegó el surdo. ...rebotaba, la pide Ortega, sigue Ricky. Voy a la pelota ahora para Carvajal, este es Saez, Saez, Carvajal, Saez, Ortega. ¡Sacha, penal! ¡Penal! ¡Penal para Central Córdoba! ...a pegar Sebastián Saez. 45 cumplidos, ¿eh? ¡Gol! ¡Gol! ...¡Gol! ¡Gol! ...¡Gol! ¡Gol! Gracias por ver el video